hola bienvenidos el día de hoy quiero mostrarles cuáles son las 10 brochas que no pueden faltar en tu kit de maquillaje brocha número uno la brocha del polp deben tratar de conseguir una brocha muy parecida a ésta en lo personal me gustan las brochas que son de cerdas naturales asintéticas lo menos sintética posible porque de esta manera va a ser mucho más fácil poder que el maquillaje quede con un mejor acabado brocha número 2 la brocha del blush esta brocha también en lo personal me gusta que sea de cerdas naturales ya que esto nos va a ayudar a que quede un mejor acabado brocha número 3 la brocha del iluminador en lo personal me gusta mucho este tipo de brocha me encanta porque deposito exactamente el producto donde quiero depositarlo brocha número 4 la brocha del contorno este tipo de brochas de una forma un poco más ovalada y me gusta mucho que sea de este tipo de cerdas esta es sintéticas a natural porque yo puedo ir depositando mi producto a donde desee para esto sirve esta brocha ahora bien vamos con la brocha número 5 y número 6 son estas dos brochas que ven aquí ambas son para el párpado ambas nos van a servir para difuminar así que estas dos brochas son excelentes para nuestros ojos brocha número 7 y 8 son sumamente importantes porque esta que pueden observar aquí es una brocha pequeña con una punta esta brocha nos ayuda muchísimo a dar esta pequeña iluminación en esta área de los ojos y esta que está aquí que también es una brocha pequeña nos sirve para dar el pequeño y difuminado que hacemos en esta parte y la brocha número 9 y 10 que son sumamente importantes en mi kit de maquillaje y sé que en el de ustedes no puede faltar esta que es nuestra primera brocha nos ayuda a marcar donde queremos depositar el contorno de nuestra nariz y esta otra brocha nos ayuda a difuminar ese contorno y espero que les haya encantado el segmento del día de hoy las 10 brochas que no pueden faltar en tu kit de maquillaje nos vemos en la próxima